Estamos en el Departamento General de Irrigación como parte del seguimiento de un caso. A ver, el de un profesor universitario acusado de abuso sexual contra tres niñas. Lo que pudimos averiguar es que él sigue en su puesto de trabajo aquí. Las autoridades dicen que el organismo está a disposición de la justicia para lo que se defina. Este hombre está imputado por abuso sexual simple agravado por la convivencia porque una de las supuestas víctimas es hija de su expareja. Los hechos habrían ocurrido en un barrio privado de Maipú entre 2019 y 2020 donde este hombre, ingeniero civil y docente universitario, como decíamos, vivía con una mujer y sus dos hijos. Cuando la hija le cuenta a la mujer lo ocurrido, la mujer lo echa de la casa y radica la denuncia. Tiempo después, el hombre es invitado por un amigo a pasar las fiestas con su familia y es allí donde habría abusado de la hija del amigo y de una amiga también de esta nena. Bueno, el expediente está en marcha, la justicia está investigando. Estuvimos en comunicación con el fiscal de delitos contra la integridad sexual, Darío Nora, que nos decía que lo que es determinante para la continuidad de la investigación es la cámara GESEL que se le tiene que realizar a la nena, que es hija de la expareja del hombre. A la primera denunciante, digamos. En el momento en que se radicó, claro, en el momento en el que se radicó la denuncia, la nena no estaba en buenas condiciones psicológicas y emocionales como para prestar declaración. Así que se está guardando esa instancia. También tuvimos comunicación con José Balaco, que es el decano de la UTN. Le consultamos si el profesor sigue trabajando allí. Lo que nos dijo es que él se enteró de la noticia por los medios en la jornada de hoy y que, bueno, a medida que el área de legales vaya investigando qué es lo que pasa y la justicia los notifica de las situaciones que se van a ir tomando decisiones al respecto. Bueno, esta es la situación. El fiscal Nora nos decía que la investigación está en marcha y, bueno, habrá que ver cuáles son los resultados y qué disposiciones se toman desde los distintos organismos donde trabaja este profesional. Dale, un tema que lo seguimos esta tarde. Gracias.